El Instituto Nacional de Salud confirmó el deceso de siete personas en el Departamento de Córdoba asociadas a la COVID-19. De la misma manera, confirmó que 48 nuevos ciudadanos en este departamento se contagiaron del virus para consolidar 1.086 casos durante el tiempo de la pandemia. Los fallecimientos se presentaron así. En Cereté, dos casos, Montería, Tuchín, San Pelayo, Lorique y Tierra Alta, un caso para cada municipalidad. Con estos nuevos decesos, el Departamento de Córdoba consolida la fecha 84 personas muertas asociadas a la pandemia. De los 48 nuevos pacientes que contrajeron el virus, 23 están en Montería, en Lorica ocho personas, Montelíbano siete, Cereté, Tuchín y San Antero con dos casos, mientras los municipios de Valencia, San Pelayo, Ciénaga de Oro y Tierra Alta confirmaron un caso por cada población. En el panorama nacional, Colombia superó la barrera de los 4.000 muertos por la COVID-19. El Instituto Nacional de Salud mostró que Colombia alcanzó las 4.064 personas fallecidas por la enfermedad. El reporte del instituto precisa que cuando se acerca el pico epidemiológico más alto, aumentan las muertes y el número de personas contagiadas a diario. El país ya suma 11.110 contagiados, mientras los recuperados también muestran un incremento porcentual. A la fecha, en Colombia se han recuperado de la COVID-19 47.881 ciudadanos. Ayer domingo, las autoridades realizaron 21.000 pruebas, de las cuales 3.721 resultaron positivas de COVID. Hay 64.907 activos y 122 muertos. Los fallecidos fueron reportados, en su mayoría en Barranquilla, con 38 casos. En el resto del departamento del Atlántico, 13. Mientras que en Bogotá confirmaron el deceso de 29 personas.